Música La idea del anterior, ya lo vimos, era traértelo suavecito, ¿no? Que viniera él con su propia fuerza y que llegara. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con Maki. Vamos a cambiarlo ahora, el agarre ya no va a ser cruzado, sino va a ser del mismo lado. ¿Ok? Para que te funcione, tienes que levantarlo tú desde aquí. Haz tu mano así. Y de ahí ya te lo traes. Otra vez. La agarra y la idea es que te sea lo más fácil posible. Que uses muy poca fuerza en bajarlo, ¿me explico? No trates de luchar con él en el lugar. No pongas, aprieta fuerte, no pongas aquí fuerza bruta y trates de doblarlo. Déjalo que se venga él solito, con su propia fuerza. Dóblalo con su fuerza solito. ¿Sí? Jai. La agarra y 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 la agarra. ¡Gracias!